Lo que he clamado siempre es justicia. El clamor de madre, que sea una condena justa. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Desde que se inició medida de cohesión hasta llegar a este proceso de fondo, ¿cómo ha sido para la guisa? Muy difícil y muy vacío. Muy, muy difícil. ¿Ha sido difícil para la guisa tener a los imputados, en el caso de su hija, de frente a un tribunal? Sí, inmensamente difícil. ¿Cuál pensamiento llega en ese momento? Ninguno. Yo solo le pido al Señor que le dé la oportunidad de que ellos se arrepientan y digan toda la verdad. ¿Entiende la guisa que falta más en este caso? El Señor lo pondrá en su mano si es así. Está todo puesto en la mano de Dios. De mirarle a Marlin y Marlon a la cara, como lo emplazó en la pasada audiencia, no pudieron mirarla. De mirarle, ¿qué le diría de una enfrente de la guisa? Que le pidan al Señor que lo perdone. Porque no fue justo lo que me lo hicieron a mi hija. No, no me lo merecían como familia. Y ellos no tuvieron piedad de dos inocentes. Eso yo lo diría. Los medios de comunicación ha estado en los últimos días el apoyo masivo, tanto nacional e internacional, de personas que se han solidarizado. ¿Qué tiene que decir a la guisa, a todas esas personas que se han solidarizado? Que mil gracias. Que nunca pensé que no iban a dar el apoyo que no dieron porque ni siquiera no conocían. No tengo con qué pagarle lo que todo un pueblo y una nación han hecho por nosotros, por la familia Peguero Polanco. El Ministerio Público está pidiendo una condena de 30, 20 años. ¿Puede estar en manos de los jueces? ¿Qué puedo decir en ese aspecto? Me mantengo en el clamor de justicia, de una madre que clama justicia. Que sea la condena correcta y justa. ¿Confía en el arrepentimiento de más hijos? No, de ninguno de los dos. Es un perdón vacío y calculador porque lo conozco a los dos. ¿A qué se refiere el alquiza cuando dice calculador? Es un perdón pensado, de mente, no del alma. Entonces para mí es un perdón vacío. ¿Cómo recuerda, y es media dolorosa la pregunta, ¿cómo recuerda a Dalquiza, a su hija de ley? La niña extrovertida. La que salía y llegaba sonriendo. La que no tenía distensión ni con el joven, ni con el viejo, ni con los niños, ni con los ancianos. Esa yo quiero seguir recordando. ¡Gracias! 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 Gracias.